¡Primer ejercicio! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Buen trabajo! ¡Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! tiempo. Muy bien. Tres, dos, uno, ¡vamos! Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, ¡vamos! Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, ¡vamos! Tres, dos, uno, tiempo. Buen trabajo. Tres, dos, uno, ¡vamos! Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡Bien! Hemos terminado esta rutina. Nos vemos en el próximo video.